Finalmente la espera terminó para aquellos que ya no soportaban más y que ya deseaban que se estrenara este filme de proporciones épicas. Yo creo que a todos nosotros nos gustan las películas de alto presupuesto, sobrevaloradas por la publicidad y sobre todo con extraordinarios efectos especiales. Si tal es el caso, déjanos anticiparte que Los Vengadores te va a encantar. Los Vengadores nos termina de contar la historia que en mayor o menor grado comenzó con las películas de los siguientes superhéroes, Hulk, Iron Man, Capitán América y sobre todo Thor, aunque también Capitán América tuvo mucho que ver. De tal forma que Loki, el hermano adoptivo de Thor, logra pasar un portal que lo trae a la Tierra. Afortunadamente la iniciativa gubernamental llamada Los Vengadores, que consiste en reunir a los superhéroes antes mencionados, ya había sido iniciada, tal como nos lo informaron las escenas después de los créditos incluidos en todas las películas también mencionadas anteriormente. Por lo cual, la primera misión de este sui generis grupo es evitar que la Tierra sea destruida por Loki y sus tropas que planea traer junto con él. Bueno pues, les diremos que si dejamos de lado la lógica, el sentido común y todas esas cosas que casi nunca usamos, debemos decir que el argumento de la película está muy bien hecho, sobre todo por la forma en que los escritores relacionaron las vidas y las historias de todos los superhéroes involucrados en la trama. Cada uno aparentemente al menos tienen algo muy importante que aportar y por esta razón son imprescindibles para el desarrollo de la historia. Es verdad que algunas razones no se alcanzan a cristalizar en el filme, pero por eso dijimos que debíamos dejar de lado algunas cosas que nos conectan con la realidad. La película inicia estableciendo el argumento y se toma suficiente tiempo para ello, y una buena parte de esto implica conflictos entre los protagonistas y batallas espectaculares entre ellos, en los que adivinar quién ganará resulta tal como un juego de piedra, papel o tijeras, en el que la tijera le gana papel, pero el papel le gana la piedra, pero la piedra derrota las tijeras. Es bastante interesante. Otra cosa muy importante es que la película explota de manera genial el humor sorpresivo. En escenas donde no nos esperaríamos de pronto un gago o un comentario gracioso, esta película rompe el hielo de manera brutal y arranca a los espectadores carcajadas de muy buena gana. También algo que en lo personal nos agradó bastante fue que Stark o Iron Man, como le quieran decir, por añadidura el más gracioso del grupo, en esta ocasión es bastante llevadero en su sarcasmo. Aún con su carácter inflado por la vanidad y el egocentrismo, logra caernos revienen en esta ocasión, por lo que terminan anotándose otro 10 los escritores. Los efectos especiales son espectaculares, fenomenales. Te envuelven de manera tan efectiva que nunca te preocupas por decir, ah mira, pantalla azul, o mira, gráfico computarizado, o el tracking no funcionó muy bien en esa toma, etc. Todo está muy bien ensamblado y bien renderizado, está genial. El sonido también es fenomenal y le añade mucho impacto a la peli. Aún cuando la vimos doblada al español, porque como ustedes sabrán, aún cuando el sonido original del actor es algo muy importante, los subtítulos estorban en el efecto 3D, así que ahí no importa si sabes inglés o no, los subs siguen ahí, lo cual aumentará tu frustración. Nosotros la vimos en 3D tal como está de moda y el efecto está muy bien hecho. Aunque llega el momento en que ya no te interesa tanto ni te sorprende, llegará el momento en que dejará de tener el atractivo que hoy lo mantiene empujanza. Pero como dijimos, está muy bien hecho. Así que al final todo se ve recompensado con una batalla por la tierra en que los superhéroes juegan a ser el soldado perfecto con su superfuerza y sus superpoderes. En resumen, se trata de una película para toda la familia, que les recomendamos altamente que vayan a verla al cine. En serio, no se conformen con menos. Quizá, y solo quizá, dentro de unos años ustedes podrán contar a sus hijos o a sus nietos que vieron en el cine esta película cuando todavía se tenían que usar lentes para ver algo en 3D. Bueno, pues eso fue todo en el cine pod. Un saludo y nos vemos en la próxima película.